No metas más la mano No hay avicio que tiene meter la mano de los que es buchero Pasan los años y a tu verano Los que te quieren, quieras o no quieras Y nos miramos, nos miramos Y nos queremos, nos queremos Y nos queremos, nos queremos Que se te va la vida, las pequeñas cosas y las tonterías Que se te acaba el tiempo haciendo las cosas que tú no querías Se te va la vida y tú no te das cuenta Y poquito a poco te vas muriendo de pena Tú no me lo contradijas, no me lo puedes mirar No primero la familia, la salud y la libertad Como cantan los italianos No, no me lo puedes mirar Tú no me lo contradijas, no me lo puedes mirar No primero la familia, la salud y la libertad Como cantan los italianos No, no me lo puedes mirar Hoy te vengo a contar El flamenco en nuestra cultura mundial Y los que dicen que no es verdad Lo primero en la cola pa' bailar Que se te va la vida y las pequeñas cosas y las tonterías Que se te acaba el tiempo haciendo las cosas que tú no querías Se te va la vida y tú no te das cuenta Y poquito a poco te vas muriendo de pena Tú no me lo contradijas, no me lo puedes mirar Lo primero la familia, la salud y la libertad Como cantan los italianos No, no me lo puedes mirar Tú no me lo contradijas, no me lo puedes mirar Lo primero la familia, la salud y la libertad Como cantan los italianos No, no me lo puedes mirar Oh, ay, oh, ay, oh, ay A mi familia cuanto la quiero Oh, ay, oh, ay, oh, ay Son los primeros Oh, ay, oh, ay, oh, ay Con lo que ya no es ya, con lo que ya se fue Oh, ay, oh, ay, oh, ay Brindas para ellos Oh, ay, oh, ay, oh, ay A mi familia cuanto la quiero Oh, ay, oh, ay, oh, ay Son los primeros Oh, ay, oh, ay, oh, ay Oh, ay, oh, ay, oh, ay Tú no me lo contradijas, no me lo puedes negar Lo primero la familia La salud y la libertad Como cantan los italianos No me lo puedes negar Tú no me lo contradijas No me lo puedes negar Lo primero la familia La salud y la libertad Como cantan los italianos No me lo puedes negar No me lo contradijas No me lo contradijas No me lo contradijas No me lo contradijas Como cantan los italianos